¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es lo que desean blanquear? Ya sean inmuebles, fondos en el exterior y algo muy importante que no desea dejar de marcar que es para empresarios medianos, para industriales, comerciantes. Se puede blanquear inventarios, mercadería. Con lo cual esa mercadería después se vuelca al fondo, al giro comercial blanco y la plata que reciben es blanca. Tengo entendido que va a haber blanqueos para cifras pequeñas, 20.000 dólares, 30.000, 50.000, con un pequeño costo y la posibilidad de que vos lo tenés en la caja de seguridad en negro. Pero podés adquirir un bono que te paga un interés y prácticamente el blanqueo te sale muy, muy económico y quedás blanco para lo que uses esa plata luego para inversiones que te interese hacer. Así que es desde muy chicos hasta los grandes, aquellos que la tienen en cuentas en el exterior y pueden llegar a decir yo la tengo, la blanqueo, es esta cuenta, pero no la voy a traer por ahora. Y la tiene tiempo, según el proyecto, hasta el fin de 2017 para traerla, pagando un costo más caro. El costo del blanqueo es mucho más económico que haber estado dentro del sistema. Ese es el reproche que hacen quienes han estado. ¿Cuáles son los blanqueos exitosos? Los que lo dan los gobiernos que comienzan. Es decir, la gente dice, no, pero el último fracasó. Pero bueno, era un gobierno que se iba. Era un gobierno que justamente provocó que la gente tuviera temor y ocultara sus bienes. Generalmente, si uno crea un ambiente de negocios y de positivo, esperanzador, tiene que dar estas oportunidades. Gracias. Gracias. Gracias.